Y súper contento, digamos, de alguna forma por estar presente como agrupación en esta primera exposición colectiva que están casi todos los integrantes más activos que producen grabados en la actualidad y que es el punto importante, que la gente los vea y los conozca en un espacio diferente del espacio museal de la galería. Obviamente, bueno, estamos acá en una galería, pero una galería en otro contexto, digamos. Un contexto donde la gente viene a tomar, digamos, a ver música, un contexto mucho más cercano con la comunidad que en el fondo lo que nosotros también buscamos. Esa conexión de la obra con el espectador, digamos, más normal, que transita, digamos, en un entorno más cotidiano. Y también el grabado tiene que ver con eso, ¿cierto? Desde el momento en que el grabado se creó, es una obra popular que está hecha para que la gente acceda al arte. La importancia del grabado tiene que ver, yo diría, en primer lugar, con una cuestión bien interesante. Es cómo, a partir de un material tan primigénico como la madera, tú puedes, y con una técnica tan antigua como la celografía, tú puedes hacer un discurso visual, un discurso plástico contemporáneo. Lo segundo tiene que ver con esta posibilidad del grabado como un discurso que tú difundes a partir de originales múltiples. El discurso visual, en este caso. No obstante, una serie de formatos distintos hoy día, de presentación de una obra visual, de materiales nuevos, etc., La celografía y el grabado en general sigue maravillando. O sea, el grabado tiene una cuestión muy interesante, muy de nobleza, muy cálida, que la hace diferente a otro género de las artes visuales. El grabado ha sido importante en la región por décadas, y lo sigue siendo hoy día a partir de jóvenes grabadores que se siguen sumando. Yo veo que hay una huella de región, hay mucho más de región que en la pintura. Entonces yo creo que hay un sello, hay un registro mucho más importante de ciertas percepciones del hombre, de la cultura, de la historia, de la ecología, etc., que caracteriza a nuestra región y que de alguna manera están, creo, mejor expresadas en el grabado que en la pintura. Cuando uno observa la pintura actual, ¿qué construcción podría ser la pintura esa en cualquier otro lugar del mundo? Bueno, esta exposición, que es la primera exposición de la Asociación de Grabadores del Trio Vivo, resulta un ejercicio para observar las distintas miradas que cada uno de los artistas plantea, y también un muestrario de lo que son distintas variedades técnicas que se trabajan en grabado, ya sea las tradicionales o las más experimentales. Entonces, esta oportunidad de mostrar en esta sala lo que hace cada uno de los artistas de la Asociación, permite empezar a visibilizar este lenguaje gráfico que habla de la región y que habla de los artistas de esta región. La Asociación ha ido desarrollando un fin fin de actividades, y estas actividades van cada vez teniendo mayor peso, mayor presencia dentro de la comunidad. Lo que nos interesa como Asociación es hablar de grabado, mostrar el grabado, y enseñar y educar acerca de esta técnica maravillosa, y de la que todos estamos encantados y enamorados, y así sacar adelante tanto nuestro trabajo, nuestra profesión, y vivir alegremente de esto con los procesos creativos de cada uno. La Asociación de Grabadores se funda por una necesidad de potenciar el trabajo del grabado en la región. A partir de ello se convocó a un número de artistas y talleres de acá, de la zona de la intercomuna, y que nos juntamos y decidimos emprender un trabajo de colaboración, de compromiso con la extensión del grabado, con darlo a conocer a la comunidad. Y a partir de eso hemos podido desarrollar distintas actividades, como demostraciones en la calle, en distintos sectores de la intercomuna, y lo último que es lo que estamos presentando ahora, que son las exposiciones. Esta es nuestra tercera exposición como asociación, y creemos que de esta manera acercamos el grabado a la gente, a su conocimiento, y a potenciar la actividad del grabado en la región. En el caso de lo que nosotros producimos como obra, tiene que ver con rescatar el imaginario. Son situaciones visuales, paisajes, situaciones visuales que devienen del mito, de la leyenda, de lo popular, y que los artistas lo tomaron en este proyecto para construir un relato visual, que en el fondo es lo que queremos compartir con la comunidad. O sea, todo esto surge a partir de la mirada que los artistas hacen de la comunidad, y creemos que tiene sentido que la comunidad tenga ocasión de verlo, oportunidad de ver este trabajo. Por lo mismo hemos planteado este proyecto como una itinerancia, que va a estar ahora en Concepción y posteriormente en Chillán y en San Carlos, y en algunos otros lugares que estamos conversando para poder itinerar durante el próximo año. Biográfica es el nombre de la revista que produjimos desde la Asociación de Grabadores del Bío Bío. Es un proyecto de difusión del grabado regional, y lo hemos lanzado recién ahora el día 28 de septiembre, culminando una de las actividades que culmina el mes del grabado. Bueno, biográfica, número uno, aquí la tienen, para que la vean. Mira, la revista tiene un recorrido desde el rescate de la memoria, en un comienzo. Había una entrevista de Américo Camaño, realizada al maestro Jaime Fica, en donde él nos cuenta toda la historia de cómo se origina, por ejemplo, el Departamento de Artes Plásticas y el taller de grabado de la Universidad de Concepción. También tenemos artículos que tienen que ver con los talleres, los espacios que se han impulsado acá desde algunas colectividades, como el taller Falucho, que es el reportaje de este número, el número uno. Tenemos también un artículo sobre el grabador Rafael Ampuero, un histórico acá de la región, también escrito por Américo Camaño. Tenemos un artículo sobre los ex libris, escrito por Tulio Mendoza. Hay poesía en décima en alusión a las liras populares, y así artículos de diversas índoles siempre relacionadas al mundo de la gráfica, que es lo que defendemos en este medio de comunicación que hemos creado. En la primera fase del proyecto tiene cuatro números que están ya financiados por Fondart. Falta, resta sacar otros tres, de aquí al primer trimestre del año 2016. La revista tiene aproximadamente una secuencia trimestral. Los puntos de distribución de la revista básicamente son las instituciones que nos apoyaron en los comienzos, que son la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Artista del Acero, el Museo de la Gráfica de Chillán, Balmacia de 2015, también espacios independientes como el Zaguán, y también librerías a las cuales ya tenemos conversaciones. De hecho, esperamos que la revista se convierta en un medio de comunicación autosustentable. ¡Gracias! 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 ¿Usted conocía esta técnica? ¿Se había enfrentado alguna vez al grabado o a saber qué es lo que es el grabado? Bueno, claro, algunos conocimientos generales sí, pero en realidad creo que lo he visto, pero mucho tiempo atrás. Pa' comer un mariscal uno va a la ventoteca, para la garganta seca es remedio sin igual, porque sana todo mal de la jornada fiestera, una porción mañanera y se levantan los muertos, que deambulan por el puerto, en la bohemia chorera. Esta técnica es muy antigua, es como la primera expresión de la imprenta que hubo. Yo creo que sí, es interesante, tiene gran valor artístico. Sentimos que estamos medio distanciados a veces, la ciudadanía en general, con el quehacer artístico, plástico en este caso. Yo creo que a la gente le gusta siempre esto, lo que pasa es que el diario Vivir nos lleva por otros caminos, pero a todos nos gusta, por ejemplo, es impresionante ver esto, la habilidad que él tiene, el talento artístico, el conocimiento también, todo eso es valioso. Y digamos un tipo de arte que no debe morir, no debe quedar en el pasado. ¿Has escuchado hablar del grabado? No. O sea, primera vez te enfrenta a esta arte, digamos. No lo había visto nunca. ¿No lo había visto nunca? No. ¿Piensas que el arte tiene una real importancia en la sociedad? Sí. ¿Sí? ¿Y tú ves que esa importancia se expresa o se manifiesta? Sí. ¿O que está medio oculta? No, no. No creo que se exprese. ¿No se expresa? ¿Sí? Sí. Están vetados. ¿Están qué? Están vetados. No sé, yo siento que les dan poca importancia para todo lo que hacen. Los tienen como marginados. Marginados. Somos seres marginados. No. No, no, no. No sé qué están haciendo. ¿No saben lo que es? No. Ya. Lo calcaron. Claro. Calcao. O sea, por eso un timbre también puede ser. Claro. Pero para la persona que no sabe. Tú se lo mostras a una persona, ¿qué opinas de este dibujo? Ah, no, lo calcaron, porque a pincel no creo que sea. ¿Conoce o había visto alguna vez en qué consiste el grabado o no? No, así no lo había visto. ¿No? No. ¿Pero lo conocías de otra manera? ¿De alguna otra manera? Ahora los estampados que se hacen son más en esas máquinas, más modernos. Ah, claro. Pero no así. Hacemos un arte que se llama grabado, no sé si lo ubico. ¿Ubida? Sí, claro. ¿Lo callas el grabado? Sí. ¿Usted sabe cómo funciona un grabado, no? Ah, prensándolo. Prensándolo. Claro. ¿Cómo lo prensado? Exactamente. Sí, claro. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!